Bele, 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 va Cuando yo pague la renta y otra deuda que me queda, por fin logre liquidar El día de mi cumpleaños, un guate que voy a dar A mi fiesta irá gente de los cinco continentes, a mi fiesta irá todo el mundo, pero no puedes ir tú Porque en mi casa no quiero que se forme revolución En mi casa no quiero 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 revolución Llévale a la florora y se vean cruz En mi casa no quiero revolución Llévale a ti tu puente y tu puente En mi casa no quiero revolución Llévale al gran combo y yo ni ventura En mi casa no quiero revolución Pero no a ti por cara dura En mi casa no quiero revolución Llévale a Charity y Meirichaco En mi casa no quiero revolución Pero a ti no te doy la invitación En mi casa no quiero revolución 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 Pero a ti no te doy la invitación En mi casa no quiero revolución Porque todo lo malo lo haces tú En mi casa no quiero revolución Todo aquel que sepa respetar En mi casa no quiero revolución A mi fiesta si puede llegar En mi casa no quiero revolución 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 ¡Suscríbete!